La casa o manzana o ciruelo, ¿cierto? Y vamos a entrar. ¿Qué me va a mostrar acá, don Gabrielito? Pues esta era la cocina vieja. Estas puertas eran antiguas, o son antiguas. Sí, sí, sí. Es que esta construcción realmente obedece a algo que lo enmarcan los arquitectos dentro del rústico castellano, que fue una solución de vivienda que trajeron los españoles, con materiales aquí muy... Aquí, por ejemplo, vemos la teja de barrio. Es muy vernáculos. Sí. Que es la teja de barro, las paredes de tapia. Y ahí están, aquí funcionó una cocina, y su techo está con olín, con pegotes de olín, totalmente inmunizadas de esa manera. Sí, se ve, sí. Este es un cuarto que se dejó para los trevejos. Sí. Ahí tenemos, allá está una cabeza de qué? Sí, eso es una cabeza de una cabra. Ah, de apoya. Porque yo alguna vez hacía taxidermia, y bueno. Sí. Sí, cuénteme la pared, la pared, porque a mí me encanta es eso, porque la pared, es de, es, ¿qué le echaban a la pared? Para que se llame, ¿qué? ¿Cómo es? ¿Tapia pisada? Sí, tapia pisada. Pues se metía entre dos tablas que se llamaban el tapial y se compactaba a punta de pizón. Sí. Se utilizaba una tierrita mona que no tuviera mucho material vegetal. Sí. Y esas son paredes eternas, desde que ellas queden bien sobre su cargue, que así se llama el cimiento de piedra, y queden plomadas, es decir, verticales ellas, se caen si las tumbamos, pero... Es que estas son las casas antiguas que eran las casas. Pero aquí también estamos viendo mucho rejo, ¿cierto? Ah, sí, sí, porque una de mis aficiones han sido los caballos, y por eso existen muchas cosas ahí. Sí. Aperos y cosas. Muestrémosle, ¿cuál es el apero? Los... Allí, ahí... Ah, están afuera. ¿Este qué es? ¿Un cuero? Sí, eran unos amarros antiguos. Ay, bájelo, don Gabrielito, ¿lo puede bajar? Es que, qué chévere que los seguidores sepan, porque, pues, bueno, unos sabemos, otros no sabemos. Entonces... Entonces, eran unos amarros, son realmente unos pantalones de cuero que llevan vanas las asentaderas, o sea, no tienen... Es una reliquia. Para proteger las piernas, porque como antes se andaba a caballo por entre los montes. Sí, claro. Entonces, ahí se protegían las... Mira, tenía hasta el bolsillo. Sí, claro. Los amarros... Los bolsillos de los amarros era para llevar muchas cosas, hasta la botella aguardiente andaba ahí. Sí, qué bonito. Y unos panes para comer, lo que fuera por ahí. Claro. Y estos son los cabezales de los caballos. Sí, correcto, son las cabezales de los frenos. ¿Cuál fue su experiencia con los caballos, me decía? Pues, ha sido muy placentera toda la vida. Esos son animales que uno tiene que, pues, quererlos y entenderlos. Sí. Porque, de cierta manera, también yo soy animalista. A mí me gusta tenerlos. Así como les saco un provecho, debe tratarlos bien. Claro, tiene razón. Ajá. Yo vi una carreta allí. Me gustaría que saliéramos y la miráramos también. Claro que sí, claro que sí. Vamos por aquí, por aquí. A mí me encanta esto que don Gabriete me está... ¿Esta es la máquina de qué? Eso es una prensa para trabajar, para hacer trabajos. Eso es una prensa. Vea, qué chévere. Para el trabajo pesado. Su merced, o sea, eso, explíqueme. Uno prensa los objetos para tenerlos sujetos y poder hacer cortes o poderlos limar o moldear. Ahí yo tengo de todo un poco y más o menos tengo cierta habilidad de manos. Entonces puedo hacer cositas. Qué bonito. Esta es una ayuda muy buena. Y hasta una terapia con nuestros brazos, eso es verdad. Claro, claro. Les cuento, miren la pila. Esta es la pila, sí, señor. Y aquí tenemos... Uy, esta sí, no la había visto. Este es un caldero que se utilizó para evaporar el agua del aguasal y compactarla. Ah, vea, pues. Eso también tiene su historia. Sino que aquí se usa aire bebedero. Sí, sí. Y esto es una carreta, ¿no? Esto es una carreta. Esta es extranjera, esta fue para la Primera Guerra. Sí. Tiene aquí su marca, esto es Alemania. Sí. Esto es Wolfsberg. Sí. Se llama la marca. Qué bonito. ¿Y estas para qué las utilizaban? Estas, pues, para... Eso era una cureña, para montar encima de un cañón para ir en la Primera Guerra. Ah. Como una especie de obús. Pero aquí tengo el proyecto de algún día hacerle una carrocería para convertirla en una caleza. ¿Qué es una caleza? Una caleza es un cochecito de dos ruedas que la tira un caballo para poder salir por ahí. Ay, qué bonito. Eso sería muy llamativo. Pues, don Gabrielito, vamos a mirar esas otras cosas maravillosas que tiene su merced adentro en su casa. Una caleza es una caleza. Gracias.